Elementos de protección civil estatal localizaron más de 500 envases con residuos de insecticida agrícola que fueron tirados sin las medidas precautorias en el kilómetro 12 de la carretera Morelia-Páscuaro. Un insecticida agrícola, clorfilipocetil, es el nombre de este insecticida, y fueron alrededor de unos 500 envases que fueron abandonados en donde era antiguamente la caseta fitosanitaria. Este insecticida es altamente tóxico y puede provocar vómito, diarrea, dilatación de pupilas, debilidad, sensación de asfixia, edema pulmonar o incluso la muerte. Este producto puede ser, es tóxico, de hecho es tóxico para la gente que lo pudiera manipular. Es por eso que procedimos a traerlo aquí a este lugar y nos pusimos en contacto con el fabricante para que le dé disposición final a los envases. Hasta el momento se desconoce quienes tiraron los envases cuya capacidad permitiría tratar hasta mil hectáreas de cultivos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.